¡Caja de suministros marcada! ¡Asegura el paquete! ¡UAV enemigo encima! ¡Toma! ¡Ahí lo lleváis! ¡Auténtica! ¡Humor! Esto si te lo voy a grabar yo, porque esto te va a gustar. No me vas a criticar. Cuidado que tiene el humo. Escuchad, si no podemos poder coger 3 y nos vamos. No, no, estamos bien.